¡Ay! ¡Ay! ¡Allá! ¡Cérgase por supuesto! ¡Mí corres de pezitas! ¡Cantamos a la luz! ¡Al suboreante! ¡De mi tierra guadaleeña! ¡Allá, en tu ave guarima! ¡Échale el primo Tomy! ¡Ja-já! Y esto es la gerarquía, mi beca, un chichito, y esto se baila de cuentas de mamá, jeje, y esto se baila de cuentas de mamá, jeje, y esto se baila de cuentas de mamá, jeje, y esto se baila de cuentas de mamá, jeje, y esto se baila de cuentas de mamá, jeje, y esto se baila de cuentas de mamá, jeje, y esto se baila de cuentas de mamá, jeje, ¡Súper saborcito! ¡Y échale como tú sabes! ¡Es un margar que me explica para todos ustedes! ¡Y el río huelga! ¡Súper sabor! ¡Y no tomes la palestra! ¡Mejor tómate un mes calmo! ¡Y para nada pisaremos! ¡Cuál es el mejor! ¡Tomar la escala con paz! ¡Húyame, huyame! ¡Y para la familia Morales! ¡Hasta tu ajíaco! ¡Ahí para Casimiro Morales! ¡Emilión Morales! ¡Y Simón Morales! ¡Oye! ¡Súper saborcito! ¡Vamos a tu salve! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y no quedó Claro que sí Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Claro que sí, continuamos Tendremos con más de mil Tampoco de ustedes Ahora me apoyemos